¿Qué es el velo del olvido? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué tanta gente aparentemente está separada de su yo superior? ¿Cómo puedo disolver el velo del olvido? Muchas personas viven toda su vida sin saber de la existencia del velo del olvido. Este sirve para varios propósitos. Nos permite olvidar cualquier trauma de vidas pasadas. Nos permite encontrarnos sin darnos cuenta inicialmente de nuestra conexión con la fuente. Nos permite aprender del ego, así como también a disolverlo. Algunas personas tienen la capacidad de recordar sus vidas pasadas, mientras otros aprenden sobre ello a través de la hipnoterapia regresiva. Ambos métodos ayudan a confirmar la existencia del velo del olvido. Otros pueden tener experiencias cercanas a la muerte, en el que se vuelven a conectar temporalmente con el primer creador, sólo para volver a esta realidad tridimensional con una visión de lo que podemos esperar cuando crucemos al otro lado. Pero te preguntarás, ¿por qué no soy capaz de recordar mi conexión con la fuente? Las pistas están a tu alrededor, a través de la naturaleza, los animales, amigos, familia, etc. El amor divino y el aprecio que sentimos por estas cosas son un microcosmos del amor que sentimos cuando volvemos a la fuente. En un mundo 3D de dualidad, donde el miedo se impone constantemente sobre nosotros, a veces es difícil recordar la chispa divina de luz que todos tenemos dentro. A veces recibimos recordatorios a través de sincronías como experimentar el 11-11 u otros números sincrónicos repetitivos. Parte de tu desafío en esta encarnación es recordar quién eres junto con tu relación íntima con el primer creador. Mientras que a veces puede parecer que estás en este viaje solo, la verdad es que no estás solo. Tienes guías espirituales y ángeles guardianes que te aman tanto y siempre están a tu lado. Pídeles ayuda o asistencia porque ese es su trabajo y están ansiosos por complacerte. Por supuesto, no van a manifestar un Porsche para ti, pero te ayudarán a guiarte de maneras no materialistas que ayudarán a facilitar tu viaje espiritual. Tu yo superior sirve como guía y no se le permite interferir con tu libre albedrío, por lo que es tu elección pedir ayuda o elegir lo contrario. Recuerda esto, si alguna vez dudaste de la presencia de tu yo superior, guías espirituales o ángeles guardianes, piensa en las veces que usaste tu intuición. Tu intuición suele ser una de estas entidades que te recuerda algo importante. El velo del olvido ayuda a fijar en su lugar la dualidad, dualidad de la que aprenderás muchas, muchas lecciones. Después de todo, esa es una de las razones por las que decidiste encarnar aquí en este tiempo en particular. Por lo tanto, en esencia, te brinda oportunidades para el crecimiento espiritual. Esta es también la razón por la que algunas personas tardan más en despertar que otras. El velo del olvido varía de persona a persona y a medida que levantas tus vibraciones, el velo comienza a levantarse. Las personas que están obscurecidas por el miedo y las vibraciones más bajas tienen aún más denso ese velo del olvido, lo que les representa amplios obstáculos para el crecimiento espiritual. Es dentro de su propia voluntad decidir permanecer encerrados en el miedo o comenzar sus viajes espirituales. Una manera fácil de levantar el velo del olvido es a través de la meditación y la limpieza de tus chakras. La meditación ayuda a liberar tu mente del estrés y el miedo. Limpiar tus chakras junto con la meditación ayuda a facilitar su conexión con tu yo superior y ayuda a comenzar el proceso de recordar. Estamos empezando a ser testigos de una nueva raza de humanidad llamada niños índigos, que nacen con poco o sin ningún velo del olvido. Su conexión con la fuente es directa y tienen recuerdos concretos de sus vidas pasadas. Esto es simbólico al crecimiento que nosotros, como colectivo, hemos logrado en nuestros viajes espirituales. En otras palabras, muchos de nosotros estamos al final del proceso de reencarnación que envuelve entrar en una realidad en tercera dimensión y estamos listos para la siguiente etapa de nuestros viajes. Los índigos que actualmente están encarnando ayudarán a iniciar la edad de oro y aportan una energía infundida que ayudará a transformar el actual sistema de política, educación y medios de vida. A medida que tu velo comienza a levantarse, empezarás a notar un desdén por cómo se hacen las cosas y anhelarás un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que implica una compasión colectiva por la humanidad y nuestro bienestar. Descubrirás que el miedo se disuelve fácilmente y se reemplaza con amor, ya que ya no estás comprando en el viejo sistema de esclavitud económica. Sientes un cambio real en el aire y ya no crees en la retórica política que nos mantiene divididos como personas. Tus puntos de vista sobre la religión pueden oscilar a la comprensión de que tú eres tu propio Dios y todos somos igualmente divinos. Unas cuantas cosas que recordar. Pídele ayuda a tu yo superior para recordar quién eres y tu propósito de estar aquí. Medita y limpia tus chakras. Disuelve el ego. Elimina todo miedo. Deja de ver la televisión y leer cualquier cosa publicada por los principales medios de transmisión. Ayudar a otros en esta transición. El mundo está cambiando rápidamente. Recuerda estos días con cariño y agradecimiento por todas las oportunidades que has tenido y todos los obstáculos que has superado. La luz al final del túnel se hace más brillante cada día. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo y suscríbete. Estaré subiendo más material así con el fin de que seas mejor y recuerdes tu verdadero ser. Hasta la próxima.